Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, desde hace tiempo llevaba hablando con Javier el Monje, un suscriptor del canal, y me comentaba que había actualizado su ordenador de Windows 7 a Windows 10 y le había desaparecido la unidad de CD o de DVD en su portátil. Entonces, pues bueno, yo un poquito sin saber, le comenté que hiciera las típicas pruebas de mirar si la unidad de DVD aparecía en la BIOS, y él me comentaba que sí. Luego le comenté también que mirara en administrador de dispositivos, a ver si estaba bien, que sería pues echar un vistazo aquí. Y bueno, me comentaba que era un problema que había ocurrido a varios usuarios, por lo que parecía que había estado indagando en el registro, pero que no terminaba de solucionarlo. Y bueno, hoy justo me ha ocurrido a mí con un ordenador, y bueno, ya he encontrado la solución, y la quiero compartir con vosotros. He de comentarios que he estado mirando pues bastantes vídeos, bastantes artículos, y ofrecían diferentes soluciones. Había una solución, pues que era entrar en el registro, agregar una serie de claves, y al final se soluciona. Creo que es un videotutorial que no es difícil, porque siguiéndolo al pie de la letra es sencillo, pero bueno, puede complicar un poquito al usuario, y he encontrado una forma muchísimo más sencilla. ¿Vale? Como lo vamos a solucionar es con este programita, DVD Total Repair. Sirve para reparar cualquier unidad, perdón, lectora, de CD o de DVD, puede ser un lector, un grabador, lo que sea, y sirve para solucionarlo en Windows 7, en Windows 8 y en Windows 10. Yo en este caso lo voy a usar para Windows 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descargar este fichero zip, ya veréis que es muy sencillito y muy rápido, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, lo ejecutamos como administrador, es un ejecutable que no tiene ningún tipo de peligro, botón derecho, ejecutar como administrador, le decimos que sí, y ahora ya veréis que es muy sencillo. Simplemente es esto, tenemos tres opciones, Windows 7, Windows 8 y Windows 10, si nuestro problema es con Windows 10, como es el caso, pincharíamos aquí, nos dice que se va a agregar esta información al registro, le decimos que sí, aceptamos, y ahora simplemente reiniciamos el equipo, y automáticamente cuando el equipo inicie, veréis que en equipo, nuevamente os aparece la unidad de DVD correctamente, y podéis leer cualquier tipo de CD, DVD, o grabar. Bueno, pues eso es todo, espero que os haya ayudado, y ya sabéis que si tenéis algún problema con Windows 10, pues simplemente tenéis que comentarlo, si se puede solucionar al momento, os comentaré la solución, y si no, pues bueno, lo buscaremos un poquito entre todos, y estaremos encantados de ayudaros. Un saludito, agurro.